¡Hola! Recuerda que tienes clase en Befeater London Gym Collegs. No pienses en hacer novillos o como vosotros lo digáis. Porque aquí no tienes que coger apuntes, ni hacer lo que se hace en otras universidades, que esto es otra cosa. Revisa el horario en el que te apuntaste junto con tus amigos y no se te ocurra llegar tarde. Os lo digo yo, José Martín. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!